Estas son las mañanitas que cantaba el rey de Abril Hoy por ser tu cumpleaños te has cantado hasta aquí Despierta, Irma, despierta, mira que ya apareció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se perdió Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte Querimos todos con gusto y placer a felicitarme Tu madrina y tu patrillo te llevaron a pisar Y el Señor pura te dijo, Irma, tú te has de llamar Con casquines y flores este día voy a tornar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar Gracias por ver el video